Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra y antes de presentar la iniciativa de referencia, quiero hoy 3 de diciembre de 2020, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reconocer la lucha histórica de las personas con discapacidad que han realizado para lograr su plena inclusión. Es muy lamentable que a dos años de este gobierno no haya una persona titular de la Conadis y es algo que debe alertarnos sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa que hoy pongo a su consideración es para reformar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. En este segundo informe del presidente de la República se dijeron claramente mentiras, como son, y abro comillas, el gabinete está integrado en un 50% por mujeres. Esta aceleración es una mentira. Hay 8 mujeres y 12 hombres. Claramente es un gabinete mayoritariamente masculino. El año pasado, dijo el presidente, abro comillas, el año pasado hubo menos homicidios que en 2018. Una mentira más. Durante 2018 se reportaron un total de 51.081 víctimas de homicidio, mientras que en 2019 se reportaron 52.360 víctimas, lo que representa un incremento del 2.5%. El año 2019 fue considerado el más violento en la historia moderna de nuestro país. Otra mentira, abro comillas, dijo el presidente, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir sabiendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación. Mentira, compañeras y compañeros. México es el país número uno en muertes del personal médico. Número uno en todo el planeta. Qué lugar tan lamentable. También es mentira que se hayan delineado estrategias eficaces contra la crisis económica. Ya que el INEGI ha informado que de 1.8 millones de negocios que había en el país, 1.1 millones cerrarán sus puertas debido a la pandemia y con ello millones de familias mexicanas quedarán sin un ingreso. Hemos visto ya en estos dos años de administración siete informes. Este gobierno tiene más informes que logros. Por ello, hoy el Congreso de la Unión debe reflexionar sobre la forma en la que se le rinde tributo a la figura del presidente de la República. Por eso es necesario modificar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales a efecto de derogar los honores al presidente. Para cambiar el fondo, se requiere también cambiar la forma. Debemos aspirar a un país sin corrupción, con instituciones que garanticen una armonía social, que permita desarrollar las capacidades y potencialidades de las personas, que dé garantías de justicia. Por ello, necesitamos que los honores sean para quien construya este país. No por el cargo, sino por su actuar. No por las mentiras, sino por la verdad. No por el populismo, sino por el bien común. Si México realmente quiere un nuevo entendimiento social, debemos comprender que el primer mandatario es el primero que debe obedecer y que los mandantes, esto es los ciudadanos, son quienes tienen la autoridad para ordenar que las cosas se hagan. Por ello, los honores no deben ser al Ejecutivo ni a ningún otro poder, deben ser a nuestros símbolos patrios y a quienes luchan incansablemente por defender sus derechos y libertades, a quienes buscan la justicia, a quienes reclaman por una nación en paz y, por supuesto, por una nación armoniosa. Muchísimas gracias, presidenta.